Con la finalidad de concientizar y garantizar una vida favorable para los perros, la Asociación Oaxaqueña Mascotas Oficial organizó una caminata perruna, en donde algunos pobladores del centro de la capital tuvieron la oportunidad de convivir con sus mascotas. En entrevista, la integrante de dicha asociación, Romy Flores, expresó que con esta actividad también se busca concientizar a los dueños, quienes tienen la responsabilidad de mantener limpias las calles al momento de pasear a sus caninos. Hagan conciencia los amos en sacar a caminar a sus mascotas para desestresarse de las cuatro paredes en casa, al mismo tiempo que también se integra la familia sacando a sus peludos, nuestros peludos socializan, nosotros como dueños hacemos más amigos y otro de los objetivos es de que también los dueños socialicen, en que cuando sacan a pasear a su peludo, levanten las heces, sí para que una esté limpia la ciudad y otra pues es muy incómodo de que vamos caminando y pisamos una vez. Comentó que estas caminatas comenzaron desde hace dos años y estas han tenido una respuesta favorable por parte de la ciudadanía. Romy Flores dijo que en la caminata pueden participar todos los que gusten por convivir con sus perros. Aclaró que no se necesita ninguna raza de caninos en especial para participar en el evento, ya que todos los perros son bienvenidos. Eso siempre ha sido tema de, ahora sí contradictorio también, y tema de discusión. Todos dicen traen perros de raza y no traen perros mestizos. La invitación de las caminatas perrunas es para todos los peluditos sin distinción. Ahora sí que ya es decisión del dueño en traer a su perro. Muchos ven perros de raza, pero no saben que detrás de esto el perro fue adoptado. Y empiezan de que no, lleven perros adoptados, lleven perros mestizos y no de raza. Muchos perros de raza que vienen aquí son adoptados. Para ser partícipes en las caminatas solo se tienen que cumplir con algunos requerimientos, tales como llevar una correa y agua para los caninos y sobre todo una buena actitud para convivir en familia. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.